Música Mi nombre es Jessy López Mi nombre es David López Núñez Clácteos Cabralindas Yogures de leche de cabras Hola bienvenidos a todos Clácteos Coge Yo me llamo Samantha Yo Isabela Mariana Se encuentran en el stand de Orodulce Aquí uno se encuentran en cada mercado campesino Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidas Hola mi nombre es Diana Mocada de Mascotas y Kit Y se vuelve preguntando a la comunidad de Lazo y Samor Mariano Hola mi nombre es Genia Y el mío Dina Liu Buenas tardes mi nombre es Mariana Tenemos un cuadro, tenemos la manduna de Mariano Tenemos esos hermosos llaveros Estos hermosos vasos Plaza de la familia Plaza de la familia Tenemos cortabelas para que tengas un buen recuerdo Yorladi Todo lo que ven acá es elaborado a mano Todo Tenemos vinos artesanales de frutas En Facebook nos encuentran como Lácteos Cabralindas Nosotros tenemos nueve cabritas Ocho Quesos Quesos Y leche Pero no una Estamos creciendo apenas También tenemos cafecito artesanal Se tiene en cuenta Se lo preparaban los abuelos Se lo preparaban los abuelos Y Nosotros estamos progresando Nos pueden contactar al 3-8-4-0-1-95 Vendemos todos los productos de la piel Todos nuestros productos son 100% naturales Y bueno los esperamos Tales como ciruelas Como maracuyá Como uvas Tenemos la piel de abeja Tenemos el vino de Orojó Tenemos de gurufa de banano Y alasá De jaboticaba en líspero Todas esas pesadas Guatequeso Panes Y pan de maíz También Este es nuestro negocio Este es donde le podemos ofrecer Juguetes Llaveros Galones Sombrillas Batidoras Y palas personales Entre otros Nuestro número de contacto es 312-804-3013 Mi emprendimiento de artículos exclusivos para mascotas Mendotipis Cuchonetas Orijas Cahilletas Los hago yo Me pueden visitar Muchas gracias El teléfono es 310-885-3018 La variedad de artesanías de todo el país A muy buenos precios Hola buenas tardes Estamos aquí en el parque de jardín vendiendo las velas Con muchos aromas Muchos colores Y por aquí nos encontramos Collares Pulseras Llaveros Llaveros Sobre todo es a la variedad de manual de Tagua Tenemos de Tagua De semillas de café Todos los imprimientos están acá El teléfono es 313-675-1200 Una salterita con la crema hecha aquí en jardín Bombones de jardín de coco El teléfono 316-295-68-93 El precio usado de primera ropa de excelente calidad Y a muy buenos precios El 322-540-0489 Hola buenas tardes Mi nombre es Julián López de Pau Y tienda de mascotas en jardín Así que acá pueden encontrar Todos los tubos Los verdes Y camisas para tu respuesta Felicidades Felicidades Vea ropita baratica Muy buena De buen estado Teléfono 321-885-1484 Para los que necesiten El nombre Gloria Elena Saldarriaga Hola buenas tardes Bienvenidos Tenemos el stand de mil flores y café Tenemos Tepanyaki Fiambre Ogoña Por acá los esperamos Tepanyaki Tiene arroz Yaqui Meshi Una ensalada caliente Y su proteína Que es pollo y sorotero 313-555-8859 Por acá los esperamos Hola mi nombre es Dora Betacur Soy de las deliciosas de mi jardín Les invito a disfrutar Una deliciosa torta Echa en fruta Casera Baja en azúcar Y receta mía Hace 10 años Me he estado con mi producto Donde son en fruta Son caseras Baja en azúcar Y deliciosas galletas de mantequilla Chau 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 Les pueden contar Chau La Chau Te Chau deliciosas que P configura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.